Matrícula abierta. Curso de locución profesional. ¿Cómo matrículas? Matricula al SIMP 83797440. Antes del 15 de este mes, no te quedes sin tu cupo. ¿Cuánto cuesta la matrícula? Solo 10.000 colones más el IVA. Total, 10.200 colones. Estudia donde estés, desde tu computadora o desde tu celular. Allí estará contigo el profesor en el aula virtual. Apúntate de una vez al SIMP 83797440. Comunícate en redes sociales como todo un profesional con Mac. Mayor activación comunicativa.